Yo, 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 tío, ¿qué? ¿Te prometiste subir una video? No lo voy a hacer, ya ha pasado mucho tiempo, ya no hace falta hacer video de regalos ¿Lo prometiste, hombre? Que se lo prometí, hostia, no prometí nada, yo no prometo, yo no prometo Es un fraude, tío, un fraude ¿Cómo, cómo que te atreves? Que a mí no me toques los cojones, sí, no me toques los cojones Yo no prometí nada, que no voy a hacer video, claro, que no, que somos pesados Que la haga el gato, que la haga el gato, que parece así, su canal, no es mío Pecardo, cabezón de las narices Ya, amor, eres un pecado en par, ya está, ya está Que no, que te sientes ya, que estés al gato ahí Que no podía haber hecho el video, no deja al gato Que dejes que haga la campaña de una puñetada bestia que te sientes, presentes el video, joder, que presente Cato, me acompañas a hacer este video regalo conmigo, eh, tan preciosito y tan bonito A mí no sé si os entretenéis viendo algo más bonito que mi cara, seguramente Y nada gente, pues estamos aquí en otro video más Un video que prácticamente alguno me lo ha pedido Y ya he tardado, ya he tardado en hacerlo ¡Que mi cola! Te he pillado la cola ¡Yo ha sido mejor de aquí! He tardado en hacerlo, prácticamente porque no tenía los regalos reunidos Y tenía que reunirlos Y nada, es de los regalos de mi cumpleaños Ya he tardado, eh Porque del 12 de noviembre Y no sé qué día estamos hoy O sea, estaremos a... A 13 de marzo del 2021, me imagino ¿No? Estamos en el siglo XIX, ¿no? ¿Eh? ¿No? 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 Vale Muy bien Entonces, vamos a empezar con los regalos Voy a empezar por el más grande Prácticamente por el que más me flipó Me flipó en el sentido de... Que me quedé alucinado con el arte que se puede tener Fijaos esta sudadera, gente Fijaos esta sudadera Donde pone Venom Venom Bueno, lógicamente, si lo llegaréis a ver, también es hecho a mano Y prácticamente es el logotipo O sea, directamente es calcado al título de Venom de la película O sea, es... Las letras son calcadas O sea, hasta tiene el toquito El toque de rojo que no se nota mucho, pero se nota Y luego, claro, lógicamente por la parte trasera También, tío, vamos O sea, está la gente La persona que me la ha dado, vamos Es un artista Es un artista total Que si no la ha puesto a la lengua Es porque el rojo, que en este negro, no se ve Y eso que, pues... No sé de dónde se ha comprado la sudadera Creo que pone aquí Mira, el Prima ¡Ja! Lo sabía El Prima siempre vende su ropa económica Y con esa puedes hacer un buen regalo Pues la verdad es que esto es un bombazo Tiene un arte... La novia mi tío Que es increíble Un arte genial Y bueno, voy a empezar por el que ya sabéis todos Ya hice vídeo de este Que es el Spider-Man de Apple Vision 4 La edición exclusiva esa que ya os enseñé Por dentro y todo eso Regalo de la bendita madre Su último gran regalo Así que... Nada, pues... No sé qué más decir Si me pongo a hablar de ella Me voy a poner triste y... Tiene que ser un vídeo alegre, coño Me parece que he hecho una introducción un poco diferente Con dos voces Y... Que te calles, filipolles Que te calles Ya está Cárrate los cojones Dejámoslo ahí Llego, que eres un pesado, pesado Y empezaremos por... Aparte de eso... De los dos que... Uno grande y el otro que ya sabéis Uno de los regalos Va a venir, eh Va a venir El rato va a saltar por aquí Porque con sus dos cojones lo va a hacer Uno de los regalos es Por parte de mi tío Que suele... Me suele regalar un... Eh... Dinero para la plus Bueno, dinero Me da... Me da para plus, vamos Para plus de cada año Me suele da Y siempre me regala lo mismo Y encantado ¡Cuidado que paso! Con sus dos cojones lo ha hecho Vamos Porque es un gato Es un gato Lo tiene que hacer Es el dueño del canal Y cuando quiere hacer algo Lo tiene que hacer Y bueno, prácticamente eso Eh... No lo puedo enseñar Porque no es... No es físico Bueno Sí El wefí tampoco es físico El supuestamente está por aquí Revoloteando y eso Habéis visto lo loco que estoy ¿Verdad? Y no sé si habéis fijado Pero tengo aquí unas rayitas Al principio de vídeo No sé Que me habrá pasado Tengo unas rayas Igual soy un alienígena y todo Pero bueno Y el otro regalo Es con el que estoy grabando Es un móvil nuevo Un móvil ya guachi Guapi De estos de Aupachuli Para jugar Y eso Todavía no tengo un juego así Grande para meter Que me entretenga Ya que los juegos de móviles Me suelen aburrir bastante Últimamente Con eso de las estrellas Y que tienes que comprar Y te aburres Y la leche A ver si algún día consigo meter A un juego mejor Para un móvil Con historia propia Y que no tengas que estar conectado a internet Y la leche Porque es que vamos Tienes que estar conectado a internet En todos los lados Ya para jugar al juegos ¿Por qué me miras tú así? Es que yo que he hecho Yo que te he hecho a ti Y bueno Nada pues prácticamente Eso son Ah por cierto Pondré lo que es Me imagino Si me acuerdo Y lo encuentro Pues pondré Donde está Que es el móvil Igual lo pongo aquí O lo pongo aquí O lo pongo en mi cara O lo pongo en toda la pantalla No lo sé Pero lo pondré en algún sitio Para que veáis Cuál es la marca del móvil Y todo eso Y bueno Empezamos por Regalos Este regalo Tiene tela además Bueno pues Esto Prácticamente Puedo decir Que me lo ha regalado Mi querida tía De Inglaterra Que se acordó de mí Y dijo Bueno pues te voy a mandar Dinero Dinero regalo Yo lo llamo así Dinero El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Cuando en tu cumpleaños Te dan dinero Es dinero regalo Y con el dinero regalo Compras Lo que a ti te gusta Porque hay mucha gente Que suele decir No ya que te han dado dinero Pues cómprate Esto y esto No no a ver No no Gilipolletes Me han regalado dinero Yo con ese dinero Me compro lo que a mí me gusta Ya con mi dinero Compré lo que me dan Comprar Pero con lo que me dan Me compro Y me compré El Gravity Rules 2 Vale No sé si se verá por Por el reflejo del este Del plástico Bueno no se ve muy bien También es que estoy un poco lejos De la pantalla Para que veáis entero Y el Onechambara Y el Onechambara 2 Onechambara 2 Lo siento Onechambara 2 Chaos No Onechambara 2 Z No Onechambara Z Chao 2 No 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 lo hago apuesta De verdad No No lo he leído bien Onechambara Z Teta 2 Chaos Ahí lo tenéis Tetas y culos Empezaré por este Porque este Si lo cogí Fue por varias razones Primero de todas Porque este Aquí en España Cuando la Play 2 Se llamaba Zombie Hunter Además igual Pondré Por aquí La caratura Zombie Hunter Y me acuerdo Que lo compró Mi padre Zombie Hunter Para Playstation 2 Y cuando llegué Yo Empezamos a jugar Y había dos personajes Una chica en bikini Samurai Y una colegiada Con Creo que era Ropa de traje De baño escolar Y te puedes imaginar Que personaje Coge A cada uno Me cago Mi padre Su mente Y sus chistes Son muy graciosos Y a mi me hace mucha gracia Cuando se pone así En un descojone Y no sabía yo Que aquí había cambiado El nombre A Arnold Chambara Tampoco sabía Que había sacado Un exclusivo Sony De esto Y no he visto Que ni en PC Haya juegos de esto Lo que sí sé Que está en inglés Y es para matar Un buen rato Porque es matar zombies Y todo el mundo Quiere matar zombies Porque los zombies Son un cáncer del mundo O sea Los zombies No son nada No tienen ningún derecho A nada Son zombies No tienen conciencia Son zombies Eso es Son zombies Tú no tienes derecho A nada gato Porque eres un gato Bueno sí Perdón Tú eres el dueño Del canal Yo no tengo derecho A nada en este canal Pero los zombies Tienen menos derecho Que yo Y Bueno Y seguimos con Gravity Rush 2 El primero me lo jugué Que nos lo dieron Para la PS Vita Me gustó muchísimo Su historia Su universo Ese pequeño Mundo libre Porque sí que tiene Algo como de mundo libre Pero un mundo A la ciudad Así pues imaginais Un GTA Pero en los hielos Y controlas la gravedad El personaje Es agradable Cat me cae muy bien Luego los otros personajes Que son para aparecer Por ahí también Y luego pues aquí Pues aparecen más Personajes que ya se han visto Personajes nuevos Y no sé Gravity Rush 2 Pues me parecen Estos dos Precio económico Y un gran precio Y dije Pues mira Se van los dos A casa Que son exclusivos De Sony Y me aburre Tener que coger ya Juegos que no son exclusivos Porque los encuentras Luego más baratos en PC Y es verdad Los encuentras más baratos en PC Así que prefiero coger juegos Prefiero coger ya Juegos físicos Exclusivos de Sony O ediciones especiales Si no Ya nada PC mejor Todo hay que reconocerlo Todo hay que reconocerlo Bueno por parte de De un gran amigo aquí Que tengo Es Pathlink Pathlink No se llama así Realmente si tuviera Un canal de Youtube Así se llamaría Pero vamos a llamarle Pathlink ¿Vale? Para Por si no quieren enseñar su nombre Pathlink Y Yushado Pues van paseando por ahí Tranquilos en el mundo ¿Vale? De Hyrule No se Ligándose a Mipha Y Y a la princesa Zelda Y Y haciendo Pues eso Viajes Viajes sexuales Con las mujeres de Hyrule Que gayos Bueno Dejando eso ¿Vas a pasar? ¿Qué pasa otra vez? ¿Vas a pasar otra vez? Toma pelo Que no me veas No quiero Bueno por otra parte Joder con el reflejón No se si lo llegáis a ver bien El Dragon Ball La edición a color De Akira Torreyama Esta es la saga Del monstruo Boo No mientos de Es a color A ver si os pongo así Una imagen Es a color Todo es a color Todo Y atrás del todo Antes venía una postada Ahora veo que solo hacen Una hoja con preguntas Y bueno No está mal Pero lo de las postales Era Bueno pues mira Este no tiene Este no tiene Ni preguntas Que fallo más grande Bueno no pasa nada Siempre es a gloria Pero no se agradece No sé ni cuánto cuestan Estos ya Yo me acuerdo Que me dice Los de la saga de Saiyans Que si tengo que decir Las sagas que más me gustan De la humor Z De Z Es la de los Es Primera la de monstruo Boo Que el monstruo Boo Es mi personaje favorito No sé Todos eh Todos los rosados No sé por qué No me fui Es que no sé Me parecía un chicle Es que me hacía gracia Sobre todo el gordito El gordito me caía muy bien El monstruo Boo Me caía muy bien Ahora ha llamado Mister Boo Pero bueno Y luego la de los Saiyans No sé Porque era impactante Todo eso Raditz Nappa Vegeta Cuando salían Los guerreros Z Molaban todos Mogollón Y aquí porque hay Pues porque hay Fusiones Goja Místico El Boo Que cada vez es mejor El Como era Vegeto ¿No? Era Vegeto No Gojeta Era Vegeto ¿No? Vegeto Pues eso Y luego por la otra parte Un juego ¿Cómo no? Siempre nos regalamos Con un juego Y algún libro Y si no Pues una cosa Ante algo Este es El World A ver Tapando un poquito El refloj World of Final Fantasy La edición estándar Sí Me vais a decir Que aquí pone Solo Playstation Que debería ser exclusivo La edición estándar Lo es Esta es la edición estándar La edición estándar Es exclusiva No sé si en Xbox One Saldrá No sé si en Xbox One saldrá En Microsoft Yo sé que en Nintendo Sí sale Y en Sony Vuelve a salir Pero no sé si en Microsoft No No lo sé Creo que sí Es la edición World of Final Fantasy Remix O algo así Que viene con casi todo el contenido Que ha salido Me imagino que será de pago Y alguna cosa nueva más Esta es la edición estándar La edición estándar Solo está de exclusiva De Playstation 4 Que sí está La normal Todo el mundo decía Una copia Que es Pokémon Con Final Fantasy Son Chibi 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 Pequeñito Feo Y Toda la gente Pero decía Se ha tenido que poner las palabras Porque es uno de los finales Que más han gustado Es más Creo que hablan de algún De alguna segunda parte O algo así Y Tengo ganas de jugarlo Aunque primero estoy jugando Gravity Rush 2 Luego me juro El Chambara Porque son juegos más rápidos Y como uno es un RPG Lleva más tiempo Y no va a PTC Estás llevando tiempo Y por último Ya hemos terminado Ya hemos terminado con eso Así que Me largo de aquí Me largo Que vuelvas a la mesa Que a donde falta un regalo Joder Me tienes hasta los fajones Que representes el regalo de Gino Que Gino lo espera Pesado Carrefour Asqueroso Que tos tengo ¿Verdad? ¿Os acordáis de Gino? El buen Gran amigo Y también está suscrito al canal Que habló conmigo T.P. ¿No? ¿Tomas? ¿Qué es su linda? Se fue a ver La película Joder T.P.A. Muyo ¿Os acordáis de Gino? ¿Os acordáis de Gino? Sí La cámara estaba movida Por lo que vosotros ya sabéis Es el líder del canal Siempre está jodiendo al lado ¿Os acordáis de Gino? La persona con la que fui Bueno, con la que fui No Que cada uno En distintos sitios Nos fuimos a ver Tenon Y luego acabamos comentándola Y yo le dije Pues bien Yo voy a hacer la vídeo Pino Si quieres Me dijo Nada más Podemos hacerla juntos Yo Perfecto Vale Muy bien Le dio un 6 Yo como un gran fanático Le dio un 10 Aunque Si tengo Un ser serio Le dio un 8 Hay mucha gente Que le dio un 8 Luego hay otra gente Que bajó al 7 Y otra gente Que le dio un 6 Le sube un 7 Así que imagino Que la nota final Tiene que ser un 7 Porque no lo sé Y tampoco he llegado a ver Si al final Cuánta nota ha tenido Pero bueno Vamos a rondar Pues a persona Me regalaba algo Y Bueno Es un buen regalo La verdad que es Un cómics para leer Y son Tres cómics De Mr. Hull Mr. Hull No Un Hull O el gigante verde O el esmeralda O la masa O como queráis llamarlo Vamos Para mí es MULT No, no es broma Es 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 Y me hace gracia Porque en el primer número Pone un euro En el segundo número Pone tres euros Y en el último No pone dinero Así que se nota Que dijeron Este cómic Talió de la época En la que Todo valió una mierda Empezamos a subir precio Porque Somos España Y no ponemos Aquí el precio Porque Igual vale 30 euros Y te da un chungo De lo fino que es No de broma Imagino que igual Por precio Así que el segundo Se nota Un poquito más gordo Bueno, yo lo noto igual Pero vale Son tres cómics de Hull No es una colección completa Porque luego miré Y dije Esto no es una colección completa Ni que para A mí me suena que esto Tiene que ser más Y llega a ver hasta 46 cómics No los voy a coleccionar todos Para nada Los tendré Los leeré Tengo ganas de leerlos A ver si cojo un momentito En casa Y me los pongo a leer Tranquilos Porque los dibujos Son bien No sé si son cómics Del año 60 y algo No lo sé Es que por aquí Ha leído alguna vez Por aquí No sé si pone Del año 60 y algo Que no lo sé Mira 62 62 Serán cómics Que luego se han Reeditado Como hoy en día se hacen Seguramente Que tengamos Momentos como En los que Igual Tres de estos Te salgan En una edición De cartón O tapadura Y está bien Un sueño húmedo que tengo Sería Comprarme El plan de jura A ver si Algún día tendría que hacer Pero son Es que cuesta Y no me apetece Pero bueno Muchas gracias Lleno por el regalo Por cierto Que tú eres De los que me pedí Haz eso Haz eso Y como Como me amenazabas Como me amenazabas Cabrón Como me amenazabas Como lo hacías Te ibas a hacer suscribir Hazlo Venga Ahora que he hecho La videoopinión No puedes hacerlo Porque tienes que cumplir Tu palabra Tu palabra ¿Dónde está la cámara? Tu palabra La tienes que cumplir Tienes que cumplirla Ahora ya he hecho El videoregalo Pon el pesado de aquí arriba Y el pesado de ahí abajo Y ahora que vas a hacer Cómo vas a amenazar Venon es un 6 Venon ya ha recaudado Más que Wonder Woman Y Wonder Woman Era la hostia No era la hostia Wonder Woman Wonder Woman es una puta mierda Que yo lo sé Es una mierda Es muy aburrida Y Venon no Venon será mal Tendrá un guión de mierda Pero como ha divertido ¿Verdad? Pues supera a Wonder Woman Supera al doctor extraño Y creo que ha superado Hasta a Spiderman Que sorpresa Que va a haber incluso Venon 2 ya En 2020 Fuera bromas Que incluso tú dijiste Tú dijiste que iba a salir En 2020 Que me sorprendió Bueno Dejémonos de bromas Esto es lo que se ha regalado Ha sido un año bonito Eso es ni un Eh No sé Perdón Un año bonito no No bonito Bonito en el sentido Los regalos Ha sido un año bonito Los regalos Me han gustado Eh Los regalitos que me han estado haciendo Eh Todo el apoyo Y todo eso Sé que el video llega tarde Pero eso es que Entre aquí Tenía que esperar Que estos cómics llegaran Eh Todavía no Todavía me queda Dinero regalo De mi tía por ahí Y lo esperaré Para comprarme la película Venon Venon Ya os dije Que me la iba a comprar Si me gustaba Me la iba a comprar Y la película me ha gustado Que no te haya gustado a ti Me da igual A mi sí Y yo me la voy a comprar Y la segunda seguramente que también Pero eso Así que Hasta el 25 de enero No sale Tendré que tocará esperar Y esto es todo gente No quiero que el video se haga más largo Porque luego encima Entre edición y edición Será a dos minutos O igual a corto Y tres minutos Y vienes a ver tú Y nada Eh Voy a decir una cosa ¿Estás contento? Sí Bueno Más o menos ¿Me vas a tocar los cojones En otro video? Seguramente otro día Espero que no Espero eh Estoy seguro que sí ¿Enano? ¿Qué pasa? Estoy cagándote los cacertines Porque Oye No paga una mierda Me paga con cagadas de gato Es increíble Es increíble Están por ahí tocando unas narices